Televazonas presenta Hora 25 Con el auspicio de Soy Raúl Gervis Y para quienes dedicamos nuestra vida A una apasionante profesión Como es la medicina Esta se ha convertido en un compromiso Con el bienestar y con la vida de las personas Un médico de Uniandes No conoce límites Y mantiene su excelencia Y perseverancia sin miedo Conocimientos y habilidades Te esperan aquí en Uniandes La universidad que forma a médicos Con una nueva visión Adiós Prodobanco, en pro de ti. María José y su familia tienen ese algo. Llevan décadas fundando escuelas para el desarrollo integral de niños y niñas muy, pero muy especiales. En Seguros Equinoxial creemos que ese algo es servir con equidad. Y queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Estamos convencidos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoxial. Buenas noches. Gracias por estar en Hora 25. Sin duda, los momentos por los que ha transitado el Ecuador han sido dramáticos y angustiosos. La paralización trajo enfrentamientos, dolor e incluso muerte en distintos lugares. Las ciudades empezaron a sentir desabastecimiento y especulación. Las pérdidas en la economía son considerables. Yo diría que los resortes políticos fueron escasos para sofocar la demanda. El movimiento indígena fue superado por otras expresiones sociales y políticas que sin duda se evidenciaron con manifestaciones golpistas y desestabilizadoras. ¿Cuáles son las causas de esta insurrección? ¿Cuáles son las salidas frente a la conflictividad? Eso es lo que vamos a tratar hoy en Hora 25. Quiero agradecer la presencia del doctor Fernando Bustamante, exministro de Estado, exasambleísta, analista de temas sociales. Nos acompaña también el padre Fernando Ponce de León. Es el actual rector de la Universidad Católica del Ecuador, de la PUSE. Y saludo en la ciudad de Guayaquil a Miguel Ángel González. Él es el actual presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias a la audiencia, Belén, buenas noches. Hola, Andrés, amigos, muy buenas noches. Este es el día 14 de un país sumido en la incertidumbre y el dolor. Las manifestaciones encabezadas por el movimiento indígena han provocado conmoción en el Ecuador. La violencia con la que se ha actuado, según dicen, desde grupos infiltrados, y la reacción de las fuerzas del orden, dejan hasta hoy ya tres fallecidos y cientos de heridos de lado y lado. El diálogo, que es lo que se exige desde varios sectores, no llega. Nadie quiere sentarse en la mesa sin imposiciones. Y esto solo continúa afectando a un país que después de las manifestaciones va a tener que buscar la forma de reconstruirse, no solo económicamente, sino reconstruir sus lazos de hermandad. Les hemos preparado un resumen de lo que ha sido esta semana y que se ha quedado nuevamente grabada en la retina del mundo y más aún de los ecuatorianos. Veamos. Estas imágenes de terror se registraron entre el 20 y el 23 de junio en Ecuador. Las movilizaciones indígenas que empezaron el 13 de junio tomaron otro tinte. Ya no fue suficiente caotizar el país con el cierre de vías, medida inicial con la que arrancaron las protestas, sino que la violencia se convirtió en la constante y en la principal característica de los movilizados. Si por su propio peso de no escuchar al pueblo pasa a otro escenario, es absolutamente responsabilidad del gobierno. El llamado al diálogo que se hacía desde todos los sectores no prosperó. Las imposiciones desde el movimiento indígena ya no giraban únicamente en torno a los 10 puntos propuestos por la Conalle. La exigencia para acudir al diálogo sumó dos puntos más. Terminar con el estado de excepción, desmilitarizar el parque El Arbolito y permitir que los movilizados ingresen a la Casa de la Cultura para realizar sus asambleas. Y eso ocurrió. Como una muestra de querer agilitar las conversaciones, el gobierno cedió. Hemos cedido porque esperamos que haya este diálogo, esta conversación. Nosotros mostramos que sí se puede ceder un espacio y eso lo mismo pedimos al movimiento indígena. Con este acto de buena voluntad nosotros quisiéramos que también el movimiento indígena abra la circulación en todas las vías. Pero la tregua no llegó y eso obligó al Ejecutivo a tomar otras medidas. La violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Y estas fueron las imágenes que se pudieron registrar tras el anuncio presidencial durante la tarde y noche del jueves. Cientos de indígenas decidieron regresar a sus comunidades y la división al interior del movimiento empezó a hacerse evidente. No queremos ninguna provocación dentro de nuestros organismos que están ahorita movilizados. Por lo tanto, pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Desde la presidencia del legislativo, en cambio, continuaban apelando al diálogo. Incluso daban cuenta de lo que habría sido un primer paso. No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la CONAI, de la FEINE, de las demás organizaciones, de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo. De parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente. Pero hasta ahora, el país sigue sumido en una dolorosa situación que no encuentra salida. Bien, vamos a iniciar entonces esta conversación aquí en el Estudio Central de Teleamazonas. Voy a dar la palabra al doctor Fernando Bustamante. Quizás poner un poco en contexto, en escenario, digamos, esta dificultad por la que estamos atravesando. ¿Las causas, Fernando, se pueden resumir, se pueden plantear algunas de ellas? ¿Por qué es que estamos así? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. A ver, para ir al grano. Se conjugan varios tipos de causas. En primer lugar, no se puede negar que existe una situación socioeconómica difícil para amplias capas de la población. Una cosa agravada por las medidas que se tomaron para combatir la pandemia COVID-19. Una cosa agravada por las circunstancias de la economía mundial. Y además, porque las políticas públicas que se han llevado a cabo no han tenido el efecto de atender las necesidades más urgentes y legítimas de muchísimas personas. Desde el tiempo, en la historia, ha habido una explosión. Sí. Y en esta circunstancia particular, toma un carácter particularmente agudo. Eso no se puede negar. Hay demandas que son perfectamente legítimas que tienen que atenderse. Eso en primer lugar. Pero a esto se junta una institucionalidad política extraordinariamente degradada. Y se juntan las estrategias políticas o politiqueras de muchos actores que, más allá del interés que a todos nos compete de tratar de atender las necesidades legítimamente planteadas, que buscan utilizar esto para otros propósitos dentro de perspectivas ideológicas o de perspectivas de poder personal o de parte de facción o de grupo. Entonces, tenemos una enorme cantidad de gente que busca ver cómo aprovecha esta situación para llevar agua a su respectivo molino. Padre, y sin duda, el movimiento indígena en el Ecuador es quizás la instancia social más bien estructurada. Entonces, evidentemente, la protesta se puede hacer sobre la base de estos elementos que ha señalado el doctor Gustamante. El riesgo de esta vinculación, de esta contaminación con otros actores. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Yo coincido mucho con los análisis de Fernando Gustamante. Creo que también hay que decir que la gestión de los conflictos que siempre existen, yo creo que la política es el arte de saber gestionar conflictos, civilizadamente, razonablemente. Esa gestión ha sido deficiente. Además, el diálogo al cual estamos apelando muchos actores ya se empezó a producir, por lo menos desde creo que el 11 de junio del año pasado hubo intentos, primero intento, segundo intento y creo que hubo tres o cuatro antes de este. Entonces, el diálogo al cual se ha apelado siempre ha iniciado. Yo creo que el movimiento indígena hoy es como la punta de lanza, pero hay muchos sectores sociales descontentos que no se han atrevido a hacer presión, si se quiere, sobre el gobierno, pero que con esta ocasión empiezan a emerger y empiezan a hacer también presión. Pero hay un aprovechamiento político, sin duda. Además de estos sectores, sí, hay aprovechamiento político, porque en realidad no hay solo dos actores. No es que movimiento indígena versus gobierno, hay muchos actores, yo no sé si llamarlos secundarios, pero paralelos, que se aprovechan, que toman un poco la fuerza, que presentan ahora que hay oportunidad con más energía y vehemencia sus reivindicaciones. Nando, no sé si quiere comentar algo de esto. Lo que yo también quisiera señalar y decir es que, desgraciadamente, nuestro sistema político, sobre todo la Asamblea Nacional y el sistema de partidos políticos, si se quiere llamarle de esa manera con mucho optimismo, ¿cierto? Sigue manteniendo sus prácticas habituales. Hay una sensación de déjà vu, ¿no es cierto? A veces siento que estamos de vuelta a la época de los años 90, principios del actual siglo, cuando teníamos esta continua inestabilidad presidencial. Lo de los levantamientos no es nuevo. Es más, uno ve los estudiosos de la historia, va a descubrir que desde la época absolutista, el levantamiento era un mecanismo establecido. Bueno, pero eran levantamientos con otras opuestas, con otras exigencias. Porque eran otros tiempos, bien, y otros los actores. Ahora, eso no quiere decir que el levantamiento tenga que ser violento, ni abusar de los derechos de terceros, ni atropellar la vida y la convivencia ciudadana. No se trata de eso. Pero quiero decir, este tipo de inestabilidad, este tipo de situación de zozobra en que estamos viviendo, ha vuelto a ser lo mismo de siempre de nuevo. Y eso indica que no tenemos un cambio en la forma en que procesamos los conflictos. Y además no tenemos una capacidad de resolver los conflictos. Ese es el tema. Claro, y entonces tenemos que vernos enfrentados a estas situaciones de violencia, que también están casi ritualizadas. Claro. Entonces, este sector que está excluido, que habíamos señalado, se siente en condiciones que no son atendidas sus exigencias y provoca esto. Pero hay quienes también aprovechan, como habíamos señalado. Pero el origen, el germen, padre. El origen tal vez sea múltiple. Que debe haber muchísimas causas y nunca uno puede retrasar todo a un solo origen. Yo creo que, yo estoy pensando ahora en unas imágenes que no se me borran la mente. Son llantas quemadas en todos los sectores, bueno, no en todos los barrios, pero en muchos barrios, Quito. Y uno no puede creer que todo eso está manipulado o teledirigido por los líderes del paro. Incluso a ellos se les fue un poco de la mano el control de sus seguidores y empezó a haber una protesta ciudadana que encontró un momento, digamos, entre comillas, adecuado. Es decir, se cayó un poco el respeto cívico, el respeto ciudadano y un montón de necesidades represadas reales, yo creo que legítimas, también empezaron a emerger de una forma no adecuada. Claro. Y vamos a ir a Guayaquil. Queremos conocer la opinión que tiene Miguel Ángel sobre el tema que estamos tratando y esta consideración que ha sido esgrimida en el transcurso de estos 14 días, especialmente en las redes sociales. Este es un grupo que, si bien es cierto, es importante, merece todo el respeto, pero finalmente es un grupo reducido, puede imponer al resto de ecuatorianos, a los 17 millones de ecuatorianos. Miguel Ángel, por favor, buenas noches. Hola Andrés, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted, para los Fernandos que están acompañándole a usted y para todos aquellos que nos están viendo, escuchando en estos momentos. La situación definitivamente es crítica. El vandalismo que se da en las manifestaciones en varios sectores ha alcanzado, en algunos casos, el nivel de terrorismo y eso es inadmisible en cualquier sociedad. No podemos tolerar enfrentamientos entre hermanos y no podemos tampoco tolerar ni una gota de sangre más, ni un fallecido más, ni un herido más. Eso pues obviamente no está en un plan para poder desarrollar a un país como el que todos queremos, un país de estabilidad y de paz. Y las personas bien intencionadas, quizás, que se suman a este paro, pues tienen que saber que este paro está siendo el vehículo, justamente para los actos vandálicos y los actos de violencia. Entonces, apoyar este tipo de paros, pues está de una u otra forma también empujando la violencia o algunos convirtiéndose en una especie de cómplice de este tipo de manifestaciones y actos de vandalismo y de violencia. Entonces, definitivamente, unos cuantos no pueden imponerse a la gran mayoría que quiere paz y que quiere estabilidad. Unas cuantas personas no pueden atentar contra la libertad y contra los derechos de otras personas. Eso se llama delinquir, llamémoslo por su nombre, y es lo que estamos viendo acá. Se mezclan quizás personas que sí tienen un descontento, porque hay que reconocerlo. Hay demandas sociales que son justas, que son legístimas, y que el gobierno tiene que atender, y que toda la sociedad, incluidos nosotros, tenemos que organizarnos para ayudar a solucionar estos problemas con la mayor urgencia posible. Pero de ahí, a los actos vandálicos y a la violencia, ahí estamos hablando de otra cosa, donde también se mezclan los intentos de desestabilización, y eso, pues obviamente, no debe ser permitido en nuestro país. Así como quien dice a otro perro con ese hueso, no podemos tampoco ser ingenuos, hay intentos de desestabilización y eso no lo podemos tolerar. El Estado de Derecho, la democracia, es algo que se tiene que defender con todo el peso de la ley. Los violentos hay que aplicarles la ley. Nosotros sí respaldamos a las autoridades para que apliquen todo el peso de la ley a aquellos que infringan la ley. Y al mismo tiempo, hacemos un llamado a que los involucrados se sienten a consensuar para poder resolver este conflicto que ya lleva mucho tiempo y que podemos aquí ir contando todos los problemas, los costos, las heridas que está causando en los distintos sectores del país. Gracias, padre. Y justamente es esa la preocupación que surge a partir de estas protestas. Y es que, evidentemente, o con justicia, podían reclamar esos 10 puntos y otros. Pero estos aires, estos vientos de desestabilización, por favor. Yo creo que todos estamos dolidos y todos condenamos la violencia. Yo sí creo que hay muchas reivindicaciones que se están mezclando y hay muchos métodos de reivindicar que se están mezclando. Y sin duda, si las autoridades tienen pruebas de los actos de desestabilización, tienen que actuar conforme a lo que descubren. Pero, ¿es evidente o usted cree que no hay? Yo, evidente, actos de desestabilización, yo no soy analista político. No tengo yo un aparato de investigación para poder decir, yo he investigado y yo sé. Yo presumo, porque dice, piensa mal y acertarás, que sí debe haber algunos actos de desestabilización. Fernando, por favor. Sí, bueno. ¿Por qué me refería a eso? Pero lo que yo sí veo aquí es que hay un tremendo problema de comunicación interno a la sociedad. Depende con quién uno hable. ¿No es cierto? O es la policía, es brutal, es represora, es... Los apítetos pueden acumularse. Hay una cantidad de civiles, de personas que están reclamando con justicia y que están siendo brutalmente maltratadas. Uno escucha otra narrativa y se trata de una cantidad de vándalos, de violentos, que violan los derechos de terceros. Es un poco parecido a lo que pasa con esa gran película de Akira Kurosawa, Rashomon, en donde se trata de investigar un asesinato y hay cinco versiones distintas y fue otro el culpable, otra cosa lo que pasó. No tenemos una narrativa común. No tenemos una narrativa en la que todos nos podamos encontrar y descubrir un mínimo de verdades en las cuales podamos concordar. Y que podamos hablar sin necesidad de ser ofendidos, atacados, violentados. Claro. Entonces, para los unos se trata de un gobierno despótico, represivo, brutal. Para los otros se trata de un movimiento anarquista, vandálico, brutal. Si uno lee lo que se ha visto, por ejemplo, en las redes sociales, a veces se llega a unos niveles de paranoia. Hay este término nuevo que se ha acuñado que es tan divertido, de conspiranoia. Y en donde siempre, además, hay malvados, gente que es el principio del todo del mal, ¿no es cierto? Las encarnaciones populares de Satán, ¿no? Y nosotros no tenemos la posibilidad de encontrar un relato mínimamente común. No hay diálogo posible, porque es un diálogo entre unos que hablan un idioma y otros que hablan otro absolutamente diferente. Y en el griterío ese que se produce, no nos escuchamos, no nos entendemos. Solamente existen o malvados o víctimas. Sí. Yo creo que tanto la victimización como la estigmatización o satanización solamente llevan a la guerra. Gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que atender nuestro espacio publicitario. En un instante, retornamos. Gracias por seguir junto a Hora 25. Así como en la violencia no hay ganadores, únicamente perdedores, durante estos 14 días de movilizaciones todos los sectores han perdido. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía, hasta el pasado viernes, la cifra de pérdidas ya superaban los 500 millones de dólares. Solo las cámaras de comercio y también de la producción reportan pérdidas por más de 450 millones de dólares, a lo que habría que sumar, además, las pérdidas petroleras por los cierres de pozos que ya hoy las autoridades señalaban serían más de mil cierres. Según la última estimación del Ministerio de Energía, éstas llegarían a 51 millones de dólares. En el sector minero también hay pérdidas. En ese sector suman más de 1,4 millones de dólares diarios perdidos. En el turismo tampoco se registra ninguna ganancia, por el contrario, existen pérdidas entre 2,5 millones de dólares al día. Alrededor del 79% de las reservas han sido canceladas. Y como si esto ya no fuera suficiente, el desenlace podría ser peor, pues se podrían perder cientos de miles de empleos. Recordemos que ya antes del paro en el país solo 3 de cada 10 ecuatorianos tenían un empleo adecuado, lo que hoy podría traducirse en una cifra aún peor. Y si bien antes de las movilizaciones la situación era compleja para el país en cuanto a empleo, en cuanto al funcionamiento de los hospitales y el desabastecimiento de medicinas, en lo que se refiere a la inseguridad, hoy después de 14 días esos problemas no encontrarán salida, sino que por el contrario podrían tan solo recrudecer. Regresamos contigo, Andrés, y con el análisis de nuestros invitados. Gracias. Y voy a recoger justamente esta expresión de Belén en el sentido de que en esta disputa lo único que han habido es perdedores. Quiero ir con Miguel Ángel en Guayaquil para conocer su apreciación sobre lo que significa esto en el aparato productivo en general en la economía nacional. Ya hemos señalado algunas cifras. Miguel Ángel, por favor, adelante. Sí, creo que lo han descrito perfectamente bien. El golpe que se está dando al sector productivo es sumamente fuerte, pero no solamente al sector productivo, se le está golpeando a toda la ciudadanía, a los trabajadores, a las personas que no tienen un empleo adecuado, que quizás es en quienes más nos tenemos que centrar. Porque a veces pensamos que quien sale perdiendo es solamente la gran empresa, pero no, el que realmente pierde más es el pequeño comerciante, el microempresario, y principalmente la persona que no tiene un empleo adecuado y que está en la informalidad. De esos siete de cada diez ecuatorianos, para tener una idea, probablemente la mitad vive del día a día. Es decir, si un día no vende, ese día no le ingresa dinero a su bolsillo y ese día no lleva el pan de cada día a su casa. Esa es la gravedad del asunto. Y aquellos otros pequeños microempresarios o pequeños comerciantes que tienen algo de mercadería perecible, pues si no la pueden vender un día, ese producto perece. Y en algunos otros negocios, o en algunas otras actividades productivas, lo que usted no vende el día de hoy ya no lo puede vender mañana, se pierde para siempre. Si usted tiene, por ejemplo, un restaurante y usted vende locro de papa y ese locro de papa no lo vende el día de hoy, no quiere decir que el día de mañana usted va a vender el doble de locro de papa, no va a tener el doble de clientes, simplemente esa venta se perdió para siempre y eso es un golpe a la estabilidad de las pequeñas empresas. Las empresas que estaban intentando salir adelante luego de la pandemia, esto es otro golpe terrible, pero principalmente es un golpe al empleo, porque obviamente una empresa más débil es una empresa que tiene menos capacidad de poder contratar más personas. Entonces, ahí están las contradicciones de lo que estamos viviendo en este momento. Se habla en uno de los 10 puntos que pide la Conalle, se habla sobre el empleo, pero lo que están haciendo en este momento golpea al empleo, porque no se generan nuevas plazas de trabajo paralizando el trabajo de las personas que por bendición tienen una oportunidad de trabajar, no que más bien se logra cuando se sigue trabajando con nuevas actividades productivas para poder generar nuevas plazas de trabajo. Entonces, lo que estamos viviendo realmente es una contradicción. Las personas que se dicen ser más necesitadas están manifestando, pero están golpeando a las personas más necesitadas de nuestro país y eso es como una especie de sabotaje interno, lo peor que le puede pasar en nuestro país. Hoy estamos viendo vías bloqueadas, eso no conduce a nada, bloquear las vías no es un medio para llegar a consensos, es un golpe a la gente, es un golpe a la ciudadanía y no se construye un país destruyendo, se construye un país trabajando y generando ideas que agreguen valor y eso es lo que no estamos viendo en estos momentos y es lo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Hoy estamos viendo que por las vías cerradas productos como el oxígeno no puede llegar a los hospitales y eso es terrorífico, estamos golpeando incluso la salud y las oportunidades de vida de las personas, es algo a lo que la gente tiene que tomar conciencia y las personas que están impulsando el paro tienen que tomar conciencia para ponerle un fin a esto lo más rápido posible desde el sector productivo hacemos un llamado a las personas que pueden resolver este tema a que se sienten no solamente a dialogar sino realmente a consensuar a ir a un diálogo con la actitud correcta abierta dispuesta a ceder y a encontrar soluciones. Gracias Miguel Ángel. Padre, ¿cuál es la apreciación suya respecto a los logros a los alcances a los beneficios que puede traer una protesta de estas? Porque tal como señala Miguel Ángel aquí todos pierden los que más se ven afectados son sin duda los más pobres. Por favor. Porque si esto resolviera, padre, ya pues hagamos todos los días huelgas pero no resuelve. No, tanto la Universidad Católica como la Iglesia hemos insistido en un punto las causas nuestro lema que pusimos en un comunicado de los motivos y las formas no. Es decir, esto ha visibilizado que hay una gran necesidad social un montón de necesidades sociales no resueltas. Yo no diría que es un beneficio porque habría que decir que gracias al paro se vio. No, pero hay que ver eso que está en el fondo. A mí me parece que se insiste de una manera muy triste, muy dramática que los conflictos no se han resuelto adecuadamente. Y eso es lamentable que salga así pero eso está emergiendo y muchas personas. Yo he recopilado bastantes los comunicados y yo creo que he incorporado a ver 17 por 4 comunos, no sé, aproximadamente casi 100 comunicados y todos en su gran mayoría reconocen ese aspecto. Hay necesidades del pueblo, de la ciudadanía que no han sido resueltas. Eso es un aspecto que destaca. No voy a decir que es beneficio por no decir que hay relación causa-efecto pero eso no se puede negar. Es evidente. El tema está ahí. Bueno, el problema está ahí. La forma para resolver el problema. Si es evidente entonces ¿por qué no se resolvió y no se ha resuelto a tiempo? Ese es otro tema. Bueno, es que no es tan evidente para algunos. Ese es el problema. Justamente tenemos que esperar a que haya una situación tan difícil, tan problemática para que algunos descubran lo que es evidente para la gran mayoría de ciudadanos. Esto es interesante. El problema está ahí. No nos hemos dado cuenta del problema y es preciso provocar este tipo de acciones para que entendamos dónde está el problema. Yo no creo eso. Yo creo que nos hemos dado cuenta desde hace semios. Pero no hemos resuelto. Ah, eso es otra cosa. A ver, yo creo que aquí también hay un tema que no se puede descartar el hecho de... Sí, se ha hablado de la violencia. Es verdad. Es evidente que hay violencia. Ahora, el problema es que los unos echan la culpa a los otros. Finalmente, todo el mundo le echa la culpa a unas entelecas que se llaman los infiltrados. Pero lo que sí podríamos estar de acuerdo es que quien quiera que sea el actor violento tiene que entrar a prejuzgar. Ese no debe ser permitido. Todos tenemos que unirnos. El movimiento indígena considera que son infiltrados. Debe tomar absoluta conciencia de que esos infiltrados le hacen un daño enorme al movimiento indígena. De hecho, yo escuché un video de YouTube que Salvador Quispe puso esta mañana o ayer en donde él habla de facciones ideológicas radicales en su propio movimiento en la Conaye y se distancia de ellas. Pareció interesante porque algunos las caracterizó. Pero no importa. Sea quien sea el actor violento, todos, Conaye, gobierno, partidos políticos, ciudadanía, debemos tener el consenso de que eso no es permisible. Si son infiltrados, están haciéndole mucho daño al movimiento indígena y hay actores violentos del gobierno y del Estado le están haciendo mucho daño al Estado y creo que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo todos que no vamos a permitir eso. Ahora, doctor Bustamante, señalábamos en el segmento anterior que la Conaye o el movimiento indígena es probablemente una estructura o la única estructura social en el país lo suficientemente sólida y eso evidente. Porque los sindicatos están debilitados, porque el magisterio ha tenido enormes dificultades. Bueno, ya sabemos lo que ocurre. El indigenismo se mantiene, el movimiento indígena se mantiene. Aunque tiene sus divisiones. Pero ahí podría uno pensar que justamente porque se mantiene hay quienes les interesa controlar, meterse ahí, coptar. y eso también ha sido una historia que no es nueva. Lo han intentado varios gobiernos, lo han intentado varios partidos políticos. Esto es recurrente, con éxito a veces, con menos éxito en otros momentos. Yo sería de la idea de que pongamos un primer acuerdo, lo que a todos nos hace daño, que es los grupos violentos o las conductas violentas venga de donde venga, de quien sea, venga uniforme o poncho. Y si nos ponemos para empezar de acuerdo en eso, podríamos tal vez generar una narrativa que vaya más allá de la mutua acusación que no conduce a ninguna solución, simplemente a convencernos de que los otros son los malos y nosotros somos los buenos. Una cosa que yo quiero decir respecto al tema del diálogo, algo que sugerí en una entrevista radial que me hiciste. El diálogo tiene que ser solo entre la Conaya y el gobierno. Los problemas que plantea la Conaya no son solo de la Conaya. De toda la ciudadanía. Y los 10 puntos de la agenda. Y otros que deberían y podrían estar ahí. ¿Por qué es que tiene que ser entre el gobierno y el señor Iza? ¿Por qué no tiene que ser un diálogo que se abra a toda la sociedad civil, a todas las partes concernidas con el señor Iza si así lo desea? Ojalá que lo deseara. O con los dirigentes de la Conaya que estén dispuestos a ello. Y a ver un diálogo nacional. El gobierno con la sociedad porque con los partidos políticos desgraciadamente en este momento primero gozan de muy poca legitimidad como organizaciones. Hay líderes que tienen mucha legitimidad pero como organizaciones. Y además la Asamblea Nacional bueno necesitamos actores que gocen de la confianza ciudadana y si el gobierno está desgastado a la Asamblea lo está muchísimo más. Es que ese es el problema. Entonces tratemos de hablar entonces con los gremios, con las cámaras. sería divertido por ejemplo que las cámaras se sienten con el señor Iza y con el gobierno por supuesto y decir no, no, esto no es un asunto bilateral. Es un todo. Es un todo y si bien hemos comenzado mal tratemos de enderezar la cosa en una forma de solución del problema que vaya más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y a la Asamblea Nacional siga cumpliendo las funciones que tiene que cumplir. Padre, Fernando ha señalado el tema inicial de su intervención en esta última parte sobre lo que puede estar ocurriendo alrededor del movimiento indígena en su conjunto. Ahí hay muchas facciones, evidentemente hay muchas comunidades, muchos grupos de base como llaman, hay el tema de los evangélicos que son muy, 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 esa dispersión puede ser para bien o para mal. Digo, en el problema que estamos enfrente. Diríamos, yo creo que en el movimiento indígena hay división, en el gobierno no hay diferencias en las estrategias y si multiplicamos uno por otro tendremos, yo no sé, cuatro o seis escenarios distintos. La diversidad es buena en el momento de la convivencia pacífica, no es tan positiva en el movimiento de la resolución de los conflictos. Yo sí creo que efectivamente tenemos que buscar, como decía mi tocayo, un diálogo, pero incluso dos pasos antes una tregua. Tregua, o sea, tregua simplemente para que se asiente el humo y podamos vernos bien unos a otros. Y ver cuántos hay. Bueno, tregua para que se siente el humo y luego una postura de escucha, para hablar. Todo el mundo quiere hablar y reivindicar y decir y sacar sus teorías, me refiero a las partes en conflicto, acusar al otro. Cuando hay un problema, voy a, no sé, me malinterpretan, pero dicen por ahí hay un problema, los mediocres buscan culpables, los líderes buscan soluciones. Y creo que ese es el momento, que baje el humo con una tregua, que nos escuchemos y ahora sí empiece el diálogo. Perfecto, vamos con Guayaquil, Miguel Ángel, su apreciación de lo que ha escuchado de sus colegas y este elemento que lo puso Fernando Bustamante en la necesidad o la posibilidad más bien de que otros actores intervengan y quizás podamos ayudar, empujar, digamos, en favor de la causa nacional, que es fundamentalmente la paz en este momento. Por favor. Claro, el dialogar es fundamental, no solamente el dialogar, sino el acudir a los diálogos con la actitud correcta. Nosotros desde el sector empresarial sí nos hemos propuesto también para ayudar a dialogar, a mediar, a buscar una solución. Aquí el tema está en que hay las personas que pueden decidir que esto frene, tengan la voluntad de querer dialogar, de querer sentarse y de querer entrar en una tregua. Comparto lo que se dice en este panel, pero tiene que haber la voluntad de aquel que está liderando el proceso de manifestación en las calles. Si no hay esa voluntad de dialogar, pues entonces el tema es medio complicado. Hemos visto, por ejemplo, que desde el gobierno nacional, desde la presidencia de la república, ya hay una actitud abierta al diálogo y ya se ha aceptado sentarse a dialogar. Pero falta la contraparte. Como quien dice, la pelota está en la cancha del señor Isa. Por eso, el llamado que tenemos que hacer es que el señor Isa se siente a dialogar porque ya lo que está viviendo el país es dramático y los costos en vidas, en integridad, en bienes públicos, en bienes privados ya son sumamente elevados que exige que se sienten a dialogar y a llegar a acuerdos urgentemente. De lo contrario, al final, podemos hablar qué es lo que sería ideal, pero si las personas que están generando el caos o que son el vehículo para que infiltrados y personas vandálicas quieran hacer destrozos actúen, pues entonces, si es que esa persona no está dispuesta, al final, se complica. No ya nos pudiésemos sentar en cualquier momento. Entonces, yo creo que hay que hacer como ciudadanía presión para que las personas que pueden poner fin a esto lo hagan con la mayor urgencia posible. pero ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a provocar, a ser agentes de buena voluntad para ustedes dialogar con el movimiento indígena y provocar quizás acuerdos. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andrés. De hecho, como mencionaba, ya nos hemos propuesto y nosotros hemos estado llamando al diálogo. El tema es que las personas quieran dialogar. Nosotros estamos conscientes que es importante llegar a consensos, que es importante buscar soluciones, porque lo que se consigue con violencia, decía Gandhi, solo se mantiene con violencia y la violencia engendra más violencia y eso no es el destino que queremos para nuestro país. Es clave que quienes pueden solucionar este tema acepten sentarse a dialogar y que acudan al diálogo con una actitud abierta dispuesta a ceder y dispuesta a acabar con esta paralización y encontrar una solución para nuestro país. Y luego, pues obviamente, todos los actores sociales tenemos que sentarnos, aprender de esto, que ojo, es prácticamente un evento repetitivo, porque ya algo similar nos ocurrió en octubre del 2019, sentarnos todos para sentar las bases, reconstruir nuestro tejido social, diciéndolo de alguna manera, para poder avanzar como sociedad, mejorar la distribución de la riqueza y empezar a construir un Ecuador próspero, en paz, con crecimiento económico, estable y con desarrollo para todos los ecuatorianos. gracias Miguel Ángel. Y me parece que es importante esto, usted ha señalado la figura o el planteamiento de la tregua, bajar las armas, digamos, y de ese modo sentarse a conversar. Para eso se requiere tener una predisposición de querer arreglar, pero si es que hay afanes externos, periféricos, que quieren desestabilizar, que quieren provocar el terror, en fin, ya se vuelve muy difícil, padre. Bueno, toda tregua es difícil, evidentemente, como se ha señalado, aquí no hay solamente dos actores en conflicto, hay otros actores que aprovechan la situación incluso con intentos antidemocráticos, eso es verdad. Pero precisamente uno de los puntos de la tregua es que se pudiera identificar a quiénes son esos otros actores y excluirlos de la tregua, excluirlos de la escucha y no hacerlos participar en el diálogo en la medida en que no utilicen mecanismos democráticos. Y de hecho, ¿usted cree que, por ejemplo, Leonidas Issa tiene todavía control, mando, liderazgo en la Conaya? Hay una... Bueno, rápidamente no sabría decirlo con exactitud, pero lo importante de lo que voy a decir es que hay una actitud un poquito por la rapidez de... por la necesidad de este espacio, vuelvo a decir rápido, de arrogancia en las grandes instituciones de la sociedad blanco-mestiza, incluida la universidad, incluidos los académicos. Creer que nosotros, porque llamamos al diálogo, lo cual está bien, tenemos la capacidad de producir el diálogo y decirles, les invitamos a que ustedes se acerquen tal día, tal hora, en tal lugar, les estamos llamando al diálogo. Ellos tienen que verse cara a cara. La Conferencia Episcopal habla del diálogo directo, cara a cara. Ellos tienen que estar convencidos. Nosotros, las instituciones que representamos, las personas que queremos que haya diálogo, pues podemos facilitar y una manera de facilitar es no asumir simplificaciones en las narrativas. Pero nosotros, como ciudadanos, porque hay una gran presión social, pero normalmente es muy poco lo que podemos hacer en cuanto a hacer los diálogos. No, imponer no podemos. Imponer. Hay una frase que se dice hay que sentarlos a dialogar. Ustedes tienen que sentarlos a dialogar. Eso no se puede. Bueno, pero ellos tampoco tienen derecho a paralizar un país. Por supuesto que no. Vamos a ir a una pausa, Fernando, y le debo la palabra. Volvemos un instante y empezamos con usted. Ya estamos aquí en Hora 25. Queremos a esta hora dar una explicación a la audiencia. Para este programa fue invitada la doctora Nina Pacari, una de las dirigentes históricas de la CONAIE. Ella está en la ciudad de Riobamba y lastimosamente por algún problema que no tenemos una explicación clara, pero podría ser técnico, puesto que iba a ser una comunicación vía Zoom la doctora Nina Pacari no se ha podido incorporar hasta este momento y ya estamos por terminar. No se ha incorporado a este espacio. Así que queremos dar esta explicación porque necesitábamos tener también una voz del sector indígena naturalmente y así lo habíamos previsto con la doctora Nina Pacari. Esta es una explicación. Volvemos, Fernando, con el tema que quedó pendiente. Bueno, en estos pocos minutos finales del programa, buscar salidas, la negociación, el diálogo, esta figura que señalaba el padre en el sentido de que nosotros desde una perspectiva quizás pensando superiores, queremos obligarles a que se sienten, por favor. Bueno, es un problema, es el problema técnico de cómo se puede hacer que los actores involucrados deseen el diálogo y vayan a ese diálogo de buena fe porque hay maneras y maneras de dialogar. El regateo es uno de ellos pero no es el único. ¿Cómo podríamos conseguir, por ejemplo, que se escuchen los unos a los otros? Pero estaba pensando precisamente en la idea que yo expuse y tal vez apegándome un poco a ella. Si el presidente de la Conayen, en este caso el señor Isa, es el único interlocutor del gobierno, él tiene la sartén por el mango. No, Isa es el único interlocutor de la Conayen. Digo, frente al gobierno. Ah, frente al gobierno. Frente al gobierno. Eso sí. Él tiene la sartén por el mango. Pero si hay 15 interlocutores más que dicen vamos a dialogar, él es uno, tiene el peligro de quedarse fuera de un consenso nacional del cual va a quedar aislado si no se hace partícipe. Digo, cuando se empiezan a jugar entre 15, el que no quiere jugar va a ser el enemigo de los 15. O sea, políticamente va a quedar cada vez más aislado y deslegitimado porque es el único chico que no quiere jugar. Es un tema, es una posibilidad. Estoy imaginándome un escenario de negociación. Pero también hay un problema cultural y es nuestro, y es de nuestra sociedad en su conjunto. Claro, lo que dijo el padre hace un rato, hay que escuchar. Hay que aprender a escuchar, hay que tener paciencia para escuchar. A mí me pasa lo que decía hace un rato, les escucho a los unos y digo, qué horror son los otros y viceversa. Y a veces uno se desconcierta y dice, pero ¿cuál será la realidad? Tal vez todos tienen razón. Aunque parezca, todos tienen una parte de la realidad que tal vez si se puede poner en conjunto podamos encontrar ese terreno en el cual estar comunicación y podrían empezar a encontrar una salida común. Una salida común, eso es lo que quiero plantear a Miguel Ángel, su apreciación en estos minutos finales de cómo podemos colaborar o pensar o plantear en una salida común. A ver, me parece interesante lo que se está mencionando. Yo solo quiero acotar algo en relación a lo que comentaba el padre Fernando con respecto a que las partes involucradas tienen que querer y no se le puede imponer. Es cierto desde un punto de vista, sin embargo, también es importante decir que los líderes, digamos, representan a una ciudadanía, a un grupo de personas y en estos momentos la gran mayoría de ecuatorianos quiere la paz, quiere que se resuelva este problema porque muchos sectores ya no aguantan más. El Ecuador no aguanta más paro. Hay gente que está sufriendo mucho, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no puede recibir oxígeno, hay pollos que se están muriendo en las granjas, hay alimentos que se están derramando, alimentos que se están perdiendo, la situación es urgente. Entonces, aquellos que están representando a ciertos grupos, a ciertos sectores, tienen que sentir también la urgencia y el clamor ciudadano de que esta situación tiene que parar. Si vemos algunas encuestas de las empresas dedicadas a estos temas de investigación y sondeos de la opinión ciudadana, vemos que más del 70% de la ciudadanía quiere que esto se acabe inmediatamente y por tanto, los líderes, aquellos que representan a sectores de la ciudadanía, tienen que resolver el tema y obviamente tienen que escuchar el clamor de la ciudadanía. Y luego, pues obviamente, sí, seguirnos tentando, buscando cómo hacer. Ahora, me parece interesante las soluciones que están planteando también, tenemos que seguirlas viendo y este es un espacio importante para recoger ideas. Pero sí me parece necesario, pues, que se sepa que la ciudadanía mismo está presionando para que se busque una solución. Usted puede verlo en los distintos canales oficiales, las distintas maneras en las que se pronuncian las instituciones, la ciudadanía, las personas, los medios de comunicación también nos están haciendo ver el sentir y el clamor de la gente y la gran mayoría de ecuatorianos quiere prosperidad. Lo que está sucediendo en estos momentos es inestabilidad para nuestro país y la inestabilidad es la peor enemiga de la prosperidad en un país y la gran mayoría de ecuatorianos queremos prosperidad. Por eso es importante que nos hagamos huir, que levantemos la voz pidiendo que este paro se resuelva inmediatamente. No podemos seguir aguantando, no podemos seguir cargando con vidas humanas, con heridos, con costos para las distintas personas. Así que sí hacemos un llamado a que las personas que pueden resolver este conflicto se sienten, resuelvan, cedan y que los demás actores de la sociedad pues también nos sentemos a dialogar, a planificar qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para que nuestro país pueda ser un país más justo, con mayor distribución de la riqueza, un país más equitativo, un país que nos permita avanzar con paz social y con desarrollo para todos los ecuatorianos. Gracias, Miguel Ángel. Padre, no sé si quiera comentar eso. Un poco la figura, la idea que planteaba Fernando, tal vez voy a ponerlo en un término más coloquial, tener varios dialoguitos y que esos se vayan sumando hasta hacer el diálogo nacional. Esa tal vez podría ser una forma mucho más lenta, mucho más compleja, más difícil, pero para eso necesitamos la tregua. Sí, la tregua como para retomar la imagen que baje el humo y podamos ver quienes estamos de lado y lado y luego escuchar, digamos, escuchar o ver. Hay dos cosas que deben conocerse, cada uno debe conocer del otro. El movimiento indígena tiene que conocer los límites y la capacidad real, el margen de maniobra del Estado y de este gobierno o de cualquiera. No puede resolver todo de una sola con un decreto o con 20. Tiene un margen muy limitado de maniobra. El Estado necesita la colaboración de todos los actores de la sociedad civil. Y del otro lado, el gobierno tiene que entender cómo funciona políticamente el movimiento indígena y cuál es su mecanismo, cuáles son sus mecanismos de consulta y decisión. Y del lado del gobierno tenemos al funcionario principal número uno, nuestro principal empleado, empleado número uno de los ciudadanos que somos los dueños del Estado. Tenemos uno que representa al Estado del lado del movimiento indígena. No tenemos una estructura similar de gobierno, de liberación y representación. Tenemos una cabeza visible que es Leonidas Diza, pero hay muchos niveles de consulta y decisión y por eso sus procesos se vuelven complicados, lentos, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que entender. Eso es lo que yo digo en la fase de la escucha, hay que entender para saber dialogar. Pero esta idea de que podamos contribuir desde distintos escenarios, desde distintas perspectivas a que hayan acercamientos, acercamientos, que esto pueda llevar al nivel nacional. Se me pasó, por supuesto, múltiples diálogos, diría yo, horizontales. Por ejemplo, la iglesia que maneje un sector, los sectores empresariales, otro, y así. Y yo diría ciudadanos con ciudadanos para ir venciendo los prejuicios, las narrativas simples, las narrativas omnicomprensivas, supuestamente omnicomprensivas, que los buenos son estos, que los malos son estos. Reconciliación. Y no es una palabra cookie, como decía alguien en la red, es una palabra cookie, la reconciliación nacional. Es fuerte. Con usted terminamos, doctor Bustamante. Su apreciación final, las salidas, rápidamente, por cierto. Sí, sí, yo creo haber dicho todo lo que tenía que decir al respecto, pero simplemente sumarme a la idea de que evidentemente la política no puede seguir siendo esta política de la guerra. O sea, no podemos seguir viendo a la política como otra forma de la guerra. Porque de lo contrario lo que vamos a tener siempre es eso, exactamente, guerra. Creo que hay una especie de maquiavelismo malentendido en muchos actores políticos que creen que porque ellos piensan que su objetivo es bueno, entonces todo es lícito. Y eso hace obviamente que, y como el otro también piensa lo mismo respecto a su propia creencia o fe o credo, entonces lo que tenemos son guerras santas. Pero las guerras santas son lo más poco santo que hay como la historia de la humanidad lo demuestra. Tenemos que deponer esa concepción instrumentalista, maquiavélica, en el mal sentido de la palabra de la política y tratar de entenderla más bien como un espacio de educación colectiva para la convivencia armoniosa y fructífera. que se trata de eso finalmente. Son lecciones que vamos aprendiendo para que podamos florecer todos. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche, por haber participado en este diálogo. Quiero agradecer a nuestros panelistas simplemente subrayar que la doctora Nina Pacari estuvo invitada a este espacio, lamentablemente no pudo conectarse. Gracias a la audiencia. Ella Paz en el Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de María José y su familia tienen ese algo. Llevan décadas fundando escuelas para el desarrollo integral de niños y niñas muy, pero muy especiales. En seguros equinoxial, creemos que ese algo es servir con equidad y queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Estamos convencidos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoxial Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedo. Conocimientos y habilidades esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. de Uniandes en Uniandes Gracias.